Por la sangre que corre en mis penas, por ser hijo del gran Cuscatlá Yo no pido contar con las penas, ni levanto mi voz de montar Con nosotros vendrá un nuevo día, el trabajo de paz y de unión Brillará de la boca la alegría, por la gente de conciliación Por la sangre que corre en mis penas, por ser hijo del gran Cuscatlá Yo no pido contar con las penas, ni levanto mi voz de montar Con nosotros vendrá un nuevo día, el trabajo de paz y de unión Brillará de la boca la alegría, por la gente de conciliación Brillará de la boca la alegría, por la gente de conciliación Brillará de la boca la alegría, por la gente de conciliación Con nosotros venga un nuevo día, el trabajo de paz y del peor, brillará de la voz la alegría, con la gente de conciliación. Por la sangre que corre en mis penas, por ser hijo del gran Cuscatlán, yo domino con carbo las penas, y levanto mi voz de voluntad. Con nosotros venga un nuevo día, el trabajo de paz y del peor, brillará de la voz la alegría, con la gente de conciliación. Brillará de la voz la alegría, con la gente de conciliación.